Hice mi diligencia pa' ser millonario, ahora bajé fresh con un flow muy caro, por eso con ustedes yo no me comparo, ahora no ando solo, ando con... ¡Ja, ja, ja! ¡Mantreando! Ando con Paquita al lado del barrio, ando con Paquita al lado del barrio, ando con Paquita al lado del barrio, pila, pila de feria casi, casi millonario, ando con Paquita al lado del barrio, ando con Paquita al lado del barrio, ando con Paquita al lado del barrio, pila, pila de feria casi, casi millonario. Ando con Paquita, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca. Ando con Paquita amarrá con gomitas y un saco de cuero, apunta en una lista, Yo tengo un aceite que no se me quita No te pegue mucho porque te salpica Es que yo ando ruleta Desclotando pila de papeleta A tu jefa la veo media inquieta Le hago una seña, se ve en mi jipeta Es que yo ando ruleta Desclotando pila de papeleta A tu jefa la veo media inquieta Le hago una seña, se ve en mi jipeta Ando con Paquita a la del barrio Ando con Paquita a la del barrio Ando con Paquita a la del barrio Pila, pila de feria casi, casi millonario Ando con Paquita a la del barrio Ando con Paquita al lado del barrio, ando con Paquita al lado del barrio Y le pide feria casi casi millonario Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca La movie template desde que me desmonto y a la que frontea de una vez la rompo Mami, ven dame esa leche de pronto y no me de vuelta que no soy un trompo Pero no es mi jipeta y cuando me apeo, la mami mojando los Gretien basqueo Pero de lejito nos hacen fronteo, ellos tan claros que se la baseo Es que yo ando ruleta, explotando piles pa' peleta A tu jefa la veo medio inquieta, le hago una seña, se ve mi jipeta Es que yo ando ruleta, explotando piles pa' peleta A tu jefa la veo medio inquieta, le hago una seña, se ve mi jipeta Ando con Paquita la del barrio, ando con Paquita la del barrio Ando con Paquita la del barrio, y la pila de feria casi casi millonario Ando con Paquita la del barrio, ando con Paquita la del barrio Ando con Paquita la del barrio, y la pila de feria casi casi millonario Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, la paca, la paca, la paca, la paca Ando con la paca, 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 la paca. Chiqui Bar, el mantra, mantriando con nombre y apellido. Ander Scobby, Mr. Jam produciendo. Audio Digital Studio, K-L-O-K-E, W-L-A.